hola hola cómo están espero que muy bien soy ceci fernández y estoy por aquí una vez más y quiero compartir con ustedes la reseña de esta fragancia que traigo por acá que es una fragancia masculina es esencial mirra y viene en esta presentación muy bonita de un tono cobre cuadradito ahí todo cromadita la botella bastante bonita tiene la tapa en color marrón y el dispensador en tono dorado ahí está súper linda la presentación creo que va muy de acuerdo con todas esas notas que componen esta fragancia vamos a tener por acá la cajita que también es un tono cobre y que viene por acá nos indica que es un amaderado intenso ahora les quiero compartir que esta fragancia pertenece a la familia olfativa ámbar fue lanzado en el 2020 y la creadora es verónica cato que es la perfumista oficial de natura ok ahí está está compuesto por una serie de notas unas notas que este yo les voy a estar compartiendo por aquí todas las notas que compone la fragancia pero lo que les quiero dar un poco son las notas que yo he logrado percibir ya que el que logrado percibir ahora lo que siento sí que es una fragancia que tiene una salida bastante compleja ya un poco este un poco densa podría decir porque tiene toda esa composición y esas notas resinosas y también especiadas que de repente sí le pueden dar cierta particularidad a esta fragancia que de inicio se puede sentir bastante intenso pero siento que esta fragancia en realidad va moderando bastante va moderando y se van sintiendo otras notas que le van haciendo un poquito más cálidas y va más manejable más llevadera esta fragancia ok ahora al inicio si se va a sentir por ejemplo el elemi que tiene elemi tiene también este que son resinas tiene también pimienta negra por ahí siento toquecitos unos pequeños toquecitos de miel amieladas también logro percibir como un chocolate como un chocolate pero muy muy profundo muy muy oscuro pero ese ese toque de chocolate no es algo que permanezca sino que se van sintiendo toquecitos por ratos ok pequeños toquecitos de esos chocolates que va soltando este este aroma ahora ahora conforme va avanzando un poco ya la fragancia cuando se va moderando se van sintiendo las notas de tabaco también logro percibir cuero y esas notas amaderadas también que poco a poco se va también envolviendo con esos toques avainillados tiene abatonca y pachuli ya esas son las notas que compone vamos a decir también de que esta fragancia compone su componente principal son las mirras tiene mirra oriental que también se fusiona con las mirra amazónica y ambas forman parte todo de esta composición la verdad que yo siento que es una fragancia que creo que es muy enriquecedora ya muy enriquecedora hablando olfativamente ya porque nos va a dar toda esa esa diversidad de notas que nuestros como que nuestros sentidos van a ir por un lado por otro por otro por otro lado y al final creo que que si se logra sentir una fragancia cálida vamos a encontrar ese contraste entre esa intensidad pero después esa calidez y esa cierta esa calidez que le va a dar las maderas y las vainillas ya lo que vamos a encontrar en esta fragancia creo que es una fragancia que hay que ir probando la porque siento que un día se pueden percibir unas notas y al día siguiente logramos percibir otras notas y de repente hasta con el clima un poquito más frío logramos encontrar otras notas y creo que es así es una es una fragancia pues compleja pero bastante enriquecedora porque vamos a encontrar mucho mucho acá dentro de esta fragancia ahora este yo considero que es una fragancia sofisticada ya y también para ocasiones especiales siento como que podríamos usarla para otoño de repente para invierno también por esa calidez que tiene de las maderas ahora la duración la duración es ocho horas podríamos decir en piel ocho horas y este lo que me evoca esta fragancia es así como para siento como para un hombre con una personalidad madura hablando de personalidad no tanto de edad sino de la personalidad madura que me refiero a una personalidad mucho más formal ya no siento que sea una fragancia juvenil es una fragancia que siento que ya para un hombre como que te que tenga así ya las cosas bastante bastante claras siento que es una fragancia bastante masculina tiene todos esos aromas muy masculinos que este así que no considero que sea unisex pero bueno al final pueden se puede usar si gustan no pero en realidad yo considero que es una fragancia bastante masculina muy masculina una fragancia bastante agradable tiene toques vintage ya así que está bastante agradable pero eso sí lo que sí recomiendo es probar antes de adquirir la fragancia es eso lo que les voy a recomendar es una fragancia que considero que su evolución es bastante buena es eso lo que les traigo el día de hoy espero les pueda apoyar un poquito les pueda ayudar un poquito con estas notas con esta con esta descripción y ya nos vamos a estar viendo para la próxima con otros otros vídeos ya eso sería todo por ahora bye